Un hombre de 68 años de edad fue encontrado muerto en su departamento ubicado en el centro de Guayaquil. Al parecer la víctima tenía varios días de fallecido puesto que el cadáver estaba en avanzado estado de descomposición. El fuerte olor que emanaba de uno de los departamentos de este edificio ubicado en las calles Panamá y Roca, en pleno centro de Guayaquil, generó que quienes habitan en el inmueble dirán aviso a la policía, pues la sospecha de que había un muerto en el segundo piso era cierta. Se trataba de Marco Antonio Viteri Guamán, de 68 años de edad, quien vivía solo y era hermano del propietario del edificio. Aparentemente podría ser por muerte natural, no lo sabemos todavía. Según la policía de criminalística que llegó a este lugar, el cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición. Manifiestan que lo han visto hasta el día viernes, no con exactitud ahora, pero lo han visto hasta el día viernes. Ya el día de hoy comenzó ya a botar el mal odor, aproximadamente está sábado, domingo. Entonces con los soles que ha hecho ha aumentado más rápido su descomposición. Familiares de Viteri Guamán no quisieron dar declaraciones a la prensa, mientras personal de medicina hizo el levantamiento del cadáver para realizar la autopsia respectiva y determinar las verdaderas causas del fallecimiento. Marta Navarrete, Telerama Noticias. Marta Navarrete, Telerama Noticias.